Este fue durante toda la jornada, arrancamos a partir de... En verdad los padres arrancamos de temprano a armar todo. Después de la jornada fue el primer encuentro que el año pasado se suspendió, Martín Lincoln, Encuentro Nacional de Infantiles. A partir de las 9 y media de la mañana empezaron a llegar las delegaciones, que por suerte vino Cardo de Durazno, Carancho de la Valleja, y de Montevideo vinieron Champañal, Montevideo Cricket y Cuervos. Por suerte fue una linda actividad, más o menos aproximadamente unos 150 niños, tuvimos más lo nuestro, que nunca lo contamos eso, pero ya casi ahí tenía casi 200 niños, jugando en las categorías M9, M11 y M13, y hubo por suerte una linda actividad y el día nos acompañó, que eso fue importantísimo. Y esto es parte del crecimiento para ellos, ¿no? Que compartan con otras delegaciones y demás. Sí, no, eso es una cosa, por supuesto, aparte digo, para ellos es un orgullo poder hacer el primer encuentro acá, porque digo, viste que desde hace dos años que estamos yendo y vamos a todos los encuentros que nos invitan, tratamos de estar en todos, pero no habían podido recibir las otras delegaciones. Entonces, digo, en ese sentido para ellos es importante también. Y la parte, por supuesto, cuanto más encuentro podemos darle, más juego tienen, más pueden aprender, más pueden compartir y bueno, todo el resto de las cosas, ¿no? De entender más el rugby, de conocer los valores, conocer las cosas, compartiendo con otros chiquilines. Y jugaron muchos partidos, ¿no? Cada uno, digo, porque eso está bueno también, ¿no? Tienen mucha actividad durante el encuentro. Sí, sí, digo, mínimo tres partidos de ahí para arriba, cuatro o cinco partidos pudieron jugar, porque digo, no lo hicimos con fixture armado, cada uno, viste, ibas diciendo, terminaste, tomaban un descanso e invitabas a jugar al otro cuadro, digo, y así de esa manera pueden jugar más partidos también, ¿no? Ahí está. Y enfrentarse todos y más que nada recreativos, ¿no? Más allá que es deporte, bueno, y que se busca, ¿no? A perfeccionar. Sí, no, pero en la parte infantil no tenemos competencia, digo, es todo encuentro, por eso es un encuentro, no es nada competitivo. Recién en la parte de la 15 viene a ser competitivo, pero hasta la 13 solamente encuentro, divertirse y aprender a jugar y compartir nada más. Bueno, sí que un balance muy positivo, ¿no? Y bueno, devolviendo lo que de alguna forma esas visitas que ustedes hacían, como decían. Sí, por suerte, o sea, hay algunos cuadros que no pudieron, que me dieron sus explicaciones, pero están esperando que hagan un próximo encuentro para poder venir. El año pasado eran, que teníamos confirmado, 450 bolícias, eran muchos cuadros. Y tal, siempre lo que ha dicho Cimarrones es intentar ir a todos los encuentros posibles, o sea, en la gran mayoría eso hay que agradecérselo a un grupo de padres que trabaja día y noche sin descansar, haciendo número de rifas, o te hacen una torta frita, o lo que sea, porque la parte de logística y todo tiene su costo, como también todos te cobran, o sea, le llaman la inscripción, que es la parte del tercer tiempo, que es lo que te cobran, la comida nomás. Y todo eso hay muchos niños que capaz que no tienen, pero como política que tenemos de infantil es que ningún niño puede quedarse atrás, siempre tienen que ir todos, o si no, no va ninguno. Entonces tengo ese grupo de padres, por suerte tenemos ese grupo de padres que trabaja incansablemente para que todos los niños vayan a todos los encuentros posibles. Este año por ahora hemos cumplido con el calendario a la perfección, ahora tenemos que hacer una invitación para el Estadio Charrúa el sábado, hacer la preliminar de Uruguay 15 versus Chile, que están cuadro invitados, todas las M9 y M11, nomás están invitadas, y vamos a ver si ya podemos concurrir, si podemos también, justo que hay un sábado y por el tema laboral es complicado, pero ahí vamos a estar con todos los niños en lo posible, representando de nuevo a Libertad y Departez y Marron. Una movida grande, ¿no? ¿Cuántos chicos ya están practicando rugby? Y ahora en este momento capaz que hay unos 45 gurises, o sea, el año pasado teníamos 60, pero ya muchos pasaron de categoría, ya serían juveniles, muchos pasaron a la M15 que no teníamos, que ahora tenemos 16 gurises en el M15, pasaron muchos ya al femenino mayor, que por suerte se están destacando de a poco, y de a poco vamos intentando seguir sumando gente para este deporte, que muchas veces son renegados de otro deporte que capaz que no se lo quieren o algo, y como es, como se dice el rugby, un deporte de inclusión, o sea, mirá a mí soy gordito, y ahí tenés lugar para todos los niños, o sea, está el flaco, el gordo, el alto, el bajo, todos juegan, no interesa, o sea, todos tenemos nuestra posición y es parte de lo que nos enseña este deporte, de la inclusión que tiene. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? No, simplemente agradecer a todos, digo, tanto a todos los padres que nos están acompañando siempre, y a toda la gente también, a la gente que nos ha apoyado, a la gente que fue y que nos apoya, a los padres que nos confían, a veces a los niños también en los viajes, en las cosas, digo, agradecer a todos simplemente a los entrenadores que tenemos también que están siempre trabajando para los niños, simplemente eso, darle las gracias a todos.